¡Hola caballeros! ¿Qué tal? Muro de calor. Este es el beat de Coachella. Aquí las personas tienen lugares para sentarse y descansar. Muchos locales de comida. Pizza, azaín, helado y trago. Mucho alcohol. No sé dónde llegamos. ¿Está bien? ¿Está bien? Aún desde temprano, corazón. ¿No hay tanta gente? Me mando besos a Chile, a México. ¿De qué parte me están viendo? Me mando besos a Chile. Estoy convertido en un nuevo baile que va a estar en la Paz. ¡Nos vemos! Ustedes van a recibir en todo momento de comer. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! Gracias Ayer Mucho brillo Un body pain Pero con cristales Y hoy De enero Con Con apariencia Voy a leer algunos de sus mensajes Y una gran salida Pérez Pérez Besos Vayan y comenten Mi última foto de tu Instagram Digan que estuvieron en este live Y yo voy a pasar a su Instagram Y voy a comentar Tu última foto Si tu Instagram no es privado Por supuesto Así que vayan y comenten Mi última foto que estuvieron en el live Y lo mejor es comentar Y yo voy a ir a tu Instagram Y te voy a comentar Recuerden que leo todos sus mensajes Recuerden que leo todos sus mensajes Los amo a todos Y ya van Una vueltita para ustedes Una vueltita para ustedes Si les gusta Si les gusta este nuevo look O les gusta mucho bien Este es un cambio que hice para Guess Que pueden ver Que pueden ver la sesión de fotos que hicimos Están en mis historias En guardados En mi perfil pueden ver Guess Y van a poder ver las fotos que hicimos Para su campaña También pueden ver También pueden ver los looks Y todo lo que he hecho con Chela Que lo publiqué también En mi perfil pueden ver En mi perfil Y pronto a un concurso para los que me quieren conocer ¿Te gustaría ganarse una cena conmigo? Atentos, en unas temanitas más me voy a preguntar qué es lo que tienen que hacer ¿Les gustan las pastas? Ok, ya les contaré El locutor paisano dice que sí Ok, puede ser el grado Pedro Puntilla, veinte pesos Peto, mil nueve ochenta, también quiere Tiene que estar atento a mí, o sea, la Oigan, ya siguen a Toretto Vayan y sigan a mi bebé Toretto Arroba bebé ¿Y abajo Toretto? Toretto con dos T Síganlo Y si también ponen que vieron el live y por eso siguieron a bebé Toretto También voy a ir y les voy a comentar a todos los que hagan eso A todos Así que sigan a mi bebé Toretto que es mi comeriano ¿Comeriana? ¿Rasa comeriana? Un perrito Yo sé que mis mascotas son a todos Es mi hijo, pero síganlo Si están niñas y mujeres, sigan a arroba sidoragc La mía más linda La mía más linda Ok Gracias, Ham260 Un besito Un besito Un besito Un besito Bueno, voy a mostrar un poco más esto Besos Besos Kisses Por Rusia Comida Besos Aquí he comido Las siguientes cosas de este fin de semana Papas fritas Pizza Azaí Chalada ¿Qué más comí? ¿Qué más comí? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No es tacos Esto que trae pico de gallo Comodoritos No recuerdo el nombre Topotes He comido mucha basura He comido mucha basura Bueno, pero llegando a Chile Me pongo al día con el gym No recuerdo eso No recuerdo anything No recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo Te acabo la música Chicos le tengo un super rato Si eres un baby lover Si quieres ver más fotos O videos Que no subo Contando Todo este viaje que estoy teniendo Vayan a elkiosco.cl www.elkiosco.cl Y van a poder ver muchos videos Que hago especialmente para toda la gente Que entra al kiosco Y ve todo mi contenido Además historias muy entretenidas Y ya saben lo mejor son los videos Ya saben que no hago mucho video para Instagram Aquí lo pueden ver Y si quieres chat conmigo Quieres que hablemos uno a uno Tú y yo solas Voy a responder todas sus preguntas Por la aplicación Es Celebrity Así que follow me on Celebrity My username es Daniela Chavez Let's tap Come on Celebrity Pagina web Ok Website Para que hablemos Y además pueden ver muchas fotos y videos Muy 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 sexy Hoy está Eminem Aquí en Coatila Sebas Sebas De 7 2 5 6 Gracias para ti Gracias Felipe Escamilla Ok Me voy a despedir Les dejo besitos Ya saben lo que tienen que hacer Si quieren chat Follow me on Celebrity Ok Fotos y videos en elkiosco.cl ¡Suscríbete al canal!